¿Qué es el estado del campo? Bueno, el estado del campo está totalmente inundado. El problema es que tenemos que nosotros... El campo está... ¿En qué zona? Acá al norte. ¿No es cierto? El del country está a tres kilómetros del campo. El campo es de mi madre. La desgracia es que tenemos el canal, ese de los cobalizadores, que sigue derecho... que sigue el camino, desborda el canal y sigue. O sea que tenemos dos kilómetros, tres kilómetros inundados totalmente. Y no le encuentran solución. Ese es el problema grave nuestro, que todo el agua de la ciudad... Falta. Bueno, lo mismo sucede en la zona de Luis Sauce, que todo el agua de aquí de la ciudad corre casi prácticamente como un río sobre el camino principal de Luis Sauce, donde está la escuelita rural. Lo mismo sucede. Vamos a consultar al ingeniero... ¿A qué se debe todo esto? Y esto es... ¿Existe un motivo? Hay muchos que le echan la culpa a la siembra directa... En realidad es un cúmulo de motivos. No solamente yo diría que es la siembra directa per se, sino que hay varios motivos, desde el calentamiento global, emisiones de dióxido de carbón, mal trabajo de las canalizaciones, porque no está sistematizada la cuenca. La cuenca que abarca de San Francisco, parte de la zona de Voto, parte de Santa Fe, no está sistematizada. ¿Qué hace? El pueblo simplemente canaliza para que el agua salga del pueblo y quede en los campos. No tiene un lugar final a dónde ir. Ese es básicamente el tema. Y el problema, que no está sistematizada la cuenca. La cuenca de acá de San Francisco tiene más de 30.000 hectáreas. Parte es Córdoba y parte es Santa Fe. Entonces, te deberían hacer un trabajo con un mancomunado entre la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe, para poder darle un buen curso y un buen lugar a esa agua. ¿Qué pasa con toda la producción? Con la cosecha. ¿Se pierde? Y gran parte se va a perder. Esperemos que no siga lloviendo para poder levantar por lo menos algo. Hay muchos granos brotados, hay muchas plantas que se están cayendo, se pudre. No hay pisos para poder entrar. Igual el productor, una vez que tenga una cierta humedad la soca que pueda entrarle, le va a tener que entrar a cosechar, sí o sí. Aunque sería destruya el suelo, deje las marcas, después se verá que se hace. Pero sí o sí, antes de perderla en su totalidad, algo deberían... Ya hay muchos exportadores que te aceptan 18 o 20 de humedad sin sacarte... sin hacerte descuentos. Pero bueno, es todo un tema. Es todo un tema que vamos a tener que ir viendo a medida, paso a paso, ver cómo sigue esto. Esperemos que no siga lloviendo. Sí. No, yo pienso que un 70% de la cosecha está perdida. Por dos razones. Por la lluvia, grano manchado, grano brotado, y todo lo demás. Usted calcule cuánto va a costar levantar la cosecha ahora, entonces, no van a dar los precios para levantarla, va a ver qué dejar. Posiblemente, muchos la van a dejar en el camino. Se habla de cuantiosas perdias, ¿no? Sí. Por aquí estaba leyendo que aquí en la zona hay unas 40.000 hectáreas afectadas. Puede ser, sí. Entre 40 y 50.000 hectáreas afectadas. El ver las imágenes, hoy veía algunas imágenes que realmente te producen escozor, ¿no? Porque hay muchos ganaderos que están sufriendo con el tema de los animales, mortandad de animales, y uno ve las imágenes de Entre Ríos, de Santa Fe, pero esto está sucediendo aquí. Sí. En nuestra zona. Sí, la zona de Luxardo, por ejemplo, también está bastante complicada. Muchos tambos que están bajo el agua que tienen que prácticamente cerrarlo. Las vacas están pariendo, se mueren los terneros, se mueren las vacas, todos bajo el agua. Sí o sí, hay que sacarlos de ahí porque eso no va hacia ningún lado. Sí o sí. Y hay una realidad también que los tamberos todos los días deben ordeñar sus vaquitas, ¿no? Sí. Y la leche no la pueden sacar. Los tambos, lamentablemente, tienen que tirarla. Exactamente. Sí. No, lotes perdidos de alfalfa, totales, ya se están consumiendo las reservas que tenían para el invierno, se están consumiendo ahora para poder mantener las vacas. Hay muchos tambo que ya secaron sus vacas, no las están ordeñando porque no pueden sacar la leche, porque no, ahí caminan. Y lo secan, no saben qué hacer. Hay mucha desesperación, muy mucho.